¡Hola a todos! Soy Mafalda, la líder de la manada de Entorno Doñana. En este vídeo os vamos a hablar de cómo vivimos los caballos aquí en régimen de semilibertad y cómo viven algunos de nuestros parientes salvajes. Esperamos que os guste. ¡Un fuerte galope! Al igual que los humanos, existen multitud de animales que se organizan en grupos. Por ejemplo, los cerdos se organizan en piaras, las ovejas en rebaños, los pájaros en bandadas, los peces en bancos. En el caso de los caballos, como seres sociales que son, se organizan en grupos denominados manadas. Esto les proporciona protección frente a distintos peligros que pueden acecharlos. Las manadas de caballos suelen tener entre 5 y 20 integrantes, de los cuales solamente uno es macho, que es al que denominamos el semental. Su función dentro del grupo es la de estar pendiente de los peligros que rodean a su manada y alertarles por si es necesario salir huyendo. Sin embargo, la iniciativa en cuanto a dónde desplazarse, qué comer, la lleva una yegua experimentada, que es la que tiene ya una cierta edad e inspira seguridad al grupo. Como hemos dicho antes, vivir en grupo les supone una ventaja de cara a defenderse de los depredadores. ¿Pero cómo se defienden concretamente? Pues estos animales utilizan guardias en las que se turnan para vigilar el grupo mientras el resto descansa y duerme. De todas formas, los caballos no duermen como nosotros profundamente, sino que se quedan en un estado en el que podrían salir corriendo y activarse rápidamente si fuese necesario. Esto de nuevo les ayuda a protegerse de los peligros. La función del semental dentro de la manada es la de proteger a su grupo, así que él es el que más labores de vigilancia hace, aunque todos los miembros de la manada contribuyen en este papel. A lo largo del día se dedican a comer, asearse y descansar, además de las labores de vigilancia que ya os hemos contado antes. Las labores de aseo además fortalecen los vínculos entre los miembros de la manada y les hacen estar a gusto, expresar cariño. Aquí os dejamos un ejemplo donde uno de los caballos está alerta para ver que no hay peligros y el resto está dormitando. Como veis, lo hacen con la cabeza baja y de pie. Aquí tenemos dos ejemplos muy diferentes. Una llegó a muy jovencita que pasa de largo con mucha energía y una llegó a ya más experta, se la ve mucho más tranquila, sin galopar, sin trotar, simplemente con ganas de retozar y revolcarse. Ahí la tenéis, la llegó a la zona que va tranquilamente. Y ahí vuelve la llegó a jovencita a jugar, su lenguaje corporal lo dice. Baja la cabeza, se bota, mueve el cuello. Lo podemos llamar el reencuentro. Aquí veis dos caballos que se están reconociendo, se huelen, se acercan. Es un momento de mucha intimidad. Ahí tenemos un detalle de cariño, pero siempre hay que estar alerta. Siempre hay que estar pendientes, porque puede pasar esto. En este otro caso tenemos un caballo, aprovecho para decir que es un caballo perla, que está muy atento, que está plantado esperando algo que no tenemos ni idea, que los humanos ni idea, pero ellos sienten, escuchan y ven algo a distancia que para nosotros es inconcebible. Algo va a pasar, algo está pasando. Puede venir, puede no venir. Observamos, a ver. Sigue alerta. Y ahora se ven. Ahí viene su grupo. Ahí ya se acerca, ya se ha relajado. Es su manada. Ahí vienen a su encuentro. Como veis, muy curiosos. Vienen a verlos. Nos saludan. Y se van a reconocer a sus amigos. Tranquilamente. Ahora que sabéis cómo viven los caballos en libertad, podéis entender mejor la importancia que tiene para estos animales poder disponer de tiempo libre en el que puedan relacionarse con otros ejemplares de su especie. Como sabéis, esto está marcado en sus genes, por lo tanto es fundamental para su bienestar psicológico y físico. Evidentemente, existen algunas diferencias entre la manada que tenemos con caballos salvajes y la manada que se forma en Doñana con caballos domesticados. En el caso de la manada de Doñana, los caballos conviven en grupos más grandes de caballos castrados y yeguas. Y los sementales no se reúnen con ellos en libertad, puesto que aún conservan su instinto de echar a los otros caballos machos de la manada y esto podría perjudicarles causándoles lesiones. Por lo tanto, ellos se relacionan a través de una valla, como vais a ver a continuación. Aquí tenemos a uno de los sementales de esta manada. Veis que en ese caso, como hemos dicho antes, no se puede mezclar con los demás caballos para evitar lesiones y problemas. Entonces lo que hacemos es ponerle dentro de la pista y dejar que se huela y conviva con el resto, pero con esa barrera que le impide agredirse. Vemos que su actitud es un poquito nerviosa, ya que lo que a él le gustaría es poder estar cerca de sus yeguas, mirando que no les ocurre nada. Y en este caso, ellas se encuentran en las cuadras, por lo que no tiene una visión directa de si se encuentran bien o no. Por lo tanto, está todo el rato mirando, ansioso, intentando ver si ellas están bien. Una de las maneras en que el semental se relaciona con las yeguas, cosa que también hacen otros caballos que no son sementales, es oliendo las heces. De esta manera, adquiere información sobre cómo se encuentran las yeguas y le ayuda a relacionarse con ellas y con el resto de caballos. Cuando capta un olor que le resulta especialmente interesante, levanta el labio, como estáis viendo en estas imágenes, y a eso se le denomina efecto Flemen. Lo hacen cuando quieren oler algo intensamente y poner especial atención en ese olor. Esto se debe a que tienen un órgano debajo de los labios que les ayuda a oler mejor y de esta manera es como lo usan. En general, todos los caballos de esta manada se relacionan con todos, es decir, tienen buenas relaciones de amistad, podríamos decir. Sin embargo, algunos de ellos forman parejas o tríos con los que tienen mayor afinidad y con los que suelen pasar más tiempo. En estas imágenes vais a ver algunos de ellos. Estos dos caballos, por ejemplo, formarían una de las parejas de las que hablábamos antes. En algunos casos pueden negar a esta mujer grandes relaciones de amistad y lo vemos, por ejemplo, en esta yegua que sale corriendo a buscar a su mejor amigo. Como veis, los caballos de nuestra manada, al igual que las imágenes que os mostrábamos de los caballos en libertad, también ponen esa expresión de alerta que tenía el caballo que hemos visto anteriormente esperando a su manada. Este es el caso del caballo que veis en estas imágenes, que además se muestra curioso hacia la cámara. Aquí vemos otro ejemplo de señal de alerta. En este caso es una yegua que acaba de tener su potro y tiene las orejas giradas hacia atrás. Eso significa que está prestando atención a lo que ocurre detrás de ella. Aquí vemos un caballo incorporándose a la manada y haciendo un gesto con el cuello que quiere decir que quiere comunicar al resto de miembros de la manada que él está ahí y quiere imponer su voluntad. Bueno, hasta la próxima. Esperamos os haya gustado el vídeo. ¡Chao! ¡Hasta un próximo galope! ¡Hasta un próximo galope!